Súbeme la radio que esta es mi canción, estate atento y presta atención Voy a cantar la tabla del 6, así es muy fácil, ya lo veréis Súbeme la radio que esta es mi canción, estate atento y presta atención Voy a cantar la tabla del 6, así es muy fácil, ya lo veréis 6 por 1 es 6 Y 6 por 2 son 12 6 por 3 es 18, lo mismo que 10 más 8 6 por 4 es 24 6 por 5 es 30 6 por 6 es 36 Así es muy fácil, como ya lo veis 6 por 7 es 42 6 por 8 es 48 6 por 9 5 por 5 es 54 6 por 10 60 es Súbeme la radio que esta es mi canción, estate atento y presta atención Voy a cantar la tabla del 6, así es muy fácil, ya lo veréis Súbeme la radio que esta es mi canción, voy a cantar la tabla del 6, así es muy fácil, ya lo veréis 6 por 1 es 6 6 por 1 es 6 6 por 2 son 12 6 por 3 es 18, lo mismo que 10 más 8 6 por 4 es 24 6 por 5 son 34 6 por 6 es 36 Así es muy fácil, como ya lo veis 6 por 7 es 42 6 por 8 es 48 6 por 9 es 54 6 por 10 es 60 7 por 10 es 51 7 por 10 es 43 7 por 9 es 49 7 por 10 es 45 7 por 10 es 50 es 51 Gracias por ver el video